Si hoy pudiera hablar con mi yo adolescente, le diría, Arun, calma, no hay prisa. La prisa es inseguridad y es miedo. Y aunque no te des cuenta, tienes dudas, tienes miedo, te sientes inseguro. Y es totalmente normal. Tenemos mil preguntas y tenemos muy pocas respuestas, pero no pasa nada. Te equivocarás, pero equivocarse es aprender. Y las cosas saldrán bien, o a lo mejor no, o saldrán bien y mal. Pero desde la calma, todo se afronta mejor. Presta sobre todo atención a las personas, a las relaciones, que son lo que más va a influir en tu felicidad. Y de entre todas esas relaciones, no te olvides de la más importante de todas, la que tienes contigo mismo. Me doy cuenta de que estoy diciendo más o menos lo mismo que me diría a mí mismo hoy. Bueno, será porque no somos tan distintos como nos gusta pensar, o será porque en el fondo seguimos siendo adolescentes inseguros, aunque vayamos de adultos que lo saben todo. Me reúno con un grupo de adolescentes para hablar de las relaciones de pareja, para conocer cómo las viven ellos y descubrir cuánta importancia tienen en su vida. Hola, me llamo Arun Manzucani, soy psicólogo clínico y sexólogo, y llevo veintitantos años trabajando, formando con el tema que vamos a hablar hoy, las relaciones de pareja. Evolutivamente, la infancia es la etapa para que aprendamos todo lo posible de nuestras familias. Pero ya llega un momento en que tú ya has aprendido todo lo que tenías que aprender de tu familia. Y si me ha tocado una familia raruna y hay cosas más interesantes que aprender. Entonces, la etapa de la adolescencia es una etapa que evolutivamente tiene la función de que uno tiene que aprender todo de fuera. O sea, incluso tiene que de alguna manera cuestionar lo que ha aprendido en casa. Y aquí casi me dirigiría más a vuestros padres, no os preocupéis si tenéis un adolescente en casa, es normal que lo cuestionen todo, es normal que todos se lo planteen, porque es la etapa en la que yo tengo que empezar a aprender ahora de miembros de fuera. Y en esta edad las relaciones van a ser cruciales y las relaciones de pareja van a ser cruciales. Y ahora me gustaría un poco que me hablaseis de esto. Pablo. Es que muchas veces creo que idealizamos las relaciones de pareja y como que tenemos la sensación, es como que nos permitimos sentir unas cosas en las relaciones de pareja que con nuestros amigos no nos permitimos. A lo mejor una relación de pareja como que implica más capacidad de elección porque relación de amigos o de charlar, pues puede charlar con cualquier persona. En la forma tradicional, aunque ahora mismo hay mil explicaciones y mil tipos de relación, al final estarás dando exclusividad a una persona. Cuando tú buscas una relación de pareja, es como siempre buscas que sea un completo. Quiero que tenga todo, quiero que me lo dé todo. Yo creo que antes de tener una relación, esa persona tiene que ser alguien que sería tu amigo, pero luego ya llega una fase en la que hay una intimidad, un sentimiento, algo que tú sientes dentro que dices, esta persona quiero que esté a mi lado de una forma diferente a un amigo. Pero vamos a ir un poquito más con esto. Os voy a decir una serie de frases para que vayamos un poco reflexionando sobre esto de las parejas. La primera sería, ¿soy más feliz cuando tengo pareja que cuando no la tengo? Yo creo que ser más feliz o menos depende de muchas otras cosas. O sea, estar con una persona puede afectar a tu estado, lógicamente, como tener una pareja, ¿sabes? Pero tú puedes estar bien y de repente empiezas con alguien y estás mejor y dices, joder, porque estoy mejor. O de repente todo lo contrario, yo tenía una buena época, he empezado con esta persona, estoy de malas y ahora estoy mucho peor. Es que depende mucho de cómo sea la relación de pareja, pero yo creo que si es una relación sana y bonita, te puede ayudar muchísimo a subirte la autoestima, a mejorarte el estado de ánimo y además aportarte como un plus de alegrarte también por el crecimiento de esa persona, como si fuese el tuyo. Os digo otra frase. Una vez me enamoré y cuando me dejaron lo pasé tan mal que pienso que no seré capaz nunca más de volver a enamorarme. Yo creo que... Hay sonrisas por ahora. Andrea ya se ha avanzado. Pues es que yo creo que no estabas enamorado. Tú creías que estabas enamorado, pero lo que realmente estabas es enganchado y con una dependencia enorme. Enorme. Una relación se puede acabar por muchas cosas, ¿no? Pero cuando tú estás enamorado de verdad, me parece que hay que llegar a un punto en el que decir, oye, pues mira, no estamos bien, creo que es mejor que nos separemos, pero has tenido una relación tan bonita y te ha llenado tanto que no dices, nos vamos a matar a palos, yo me voy a hundir porque tú eras el amor. No, te ha dejado algo tan bonito que vas a seguir... No se ha muerto esa persona como a lo mejor cuando lo dejas mal. Ese nivel de enganche con alguien que te deja dañado, que te lleva a, de alguna manera, blindarte y no querer volver a relacionarte, lo que nos dice es que esa primera relación era... Había algo que no iba, ¿no? Era una relación seguramente no del todo sana que te había llevado a engancharte más de la cuenta y ahora la reacción es la contraria, ¿no? O sea, nos estaría diciendo que lo que la persona tiene que hacer no es no volver a relacionarse, sino analizar desde dónde se relaciona, qué pasa ahí, ¿no? Lucía. No es lo mismo cuando dejas una relación porque tú también has dejado de querer a la otra persona que si te han dejado, pero tú estás súper pillado. Porque a lo mejor si te dejan y tú sigues a tope, pues dices... Es que creo que lo más cercano que voy a estar de volver a experimentar el amor es como acordándome de él porque estoy tan devastado. Claro. Ese miedo de mi amor. Pero una vez que te reconcilias con eso y ya solo sientes como gratitud, dices... Vale. Muchas veces después de ese nivel de entrega yo no puedo volver a entregarme exactamente igual. ¿Vale? Eso tiene un nombre, de hecho, patológico, no voy a hablar mucho de patología, que se llama promiscuidad afectiva. ¿Vale? Que son personas que realmente, aparentemente, pueden conectar mucho, muy profundamente, con muchas personas y lo que sabemos es que en realidad no están conectando de verdad con nadie. Las conexiones profundas necesitan un periodo de duelo. Y más si a ti te ha pillado ahí, lanzado en alto, sobre todo si te ha pillado la fase de enamoramiento, ¿vale? Que te quedas además con el mono de la dopamina, literalmente con el mono, ¿eh? O sea, tu cerebro deja de producir una serie de sustancias que tenía durante el enamoramiento y ahora está como deseando volver a ella. El duelo, evidentemente, hay que pasarlo, pero tanto te dejan como si dejas a alguien. Es una época difícil, ¿no? Y ¿hay alguna forma como de ese dolor como que es reducirlo de alguna manera o...? Importante siempre, porque es una fase que necesitamos precisamente un poco lo que comentaba antes Lucía también, ¿no? O sea, ese periodo en el que yo necesito de alguna manera sanarme de esa ruptura, de esa pérdida, ¿no? Entonces, ese periodo es muy importante. Lo importante es que ese duelo no se vuelva patológico, ¿no? Y casi creo que podéis intuir que se puede volver patológico por dos razones. Porque sea muy intenso o porque dure mucho tiempo, ¿vale? Y esto va a depender totalmente de cuánto duró la relación y cómo de profunda fue la relación. Mientras más profunda, más intenso el dolor, mientras más largo, normalmente más dura el duelo. Y si se sale de esos canones, lo que consideramos que ya empieza a ser un duelo patológico. Dentro de ese periodo hay que vivir el duelo y hacer todo lo que uno hace cuando no está bien quedar con amigos, hacer deporte, si puede despertar una estupidez, pero el deporte es un regulador profundísimo del cerebro. ¿Vale? Hacer deporte muchas veces es equivalente a tomar medicación. Literalmente, tiene el mismo efecto interno que la medicación. Solemos recomendar no beber alcohol en las rupturas. Generalmente la gente se pone peor. Solemos recomendar no escuchar música. No sé si habéis escuchado música después de una ruptura. ¿Recordáis, no? Da igual. Incluso canciones alegres. Todas las canciones son para ti. Todas son para ti, todas son ruinosas. Además, los de la radio ahí se ponen contra ti, ¿no? Y todas, todas, una detrás de otra. Entonces, hay una serie de cosas que podemos hacer que son bastante lógicas y racionales, ¿no? Sobre esto, vamos a ver un pequeño vídeo de un señor que se llama Walter Rizzo, ¿vale? Que es doctor en psicología, lleva 30 años, ha publicado un montón de libros, ha sido traducido a un montón de idiomas y querría que viésemos un vídeo de él y seguimos hablando sobre lo que nos plantea Walter Rizzo, ¿vale? Veremos. Los motivos de consulta fluctúan mucho, pero yo diría que el 50% tiene que ver con temas relacionados con el amor. ¿Por qué sufrimos tanto por el amor entonces? Ya, sufrimos básicamente por amor porque vamos a una relación con muchos mitos, con muchas creencias irracionales sobre lo que es el amor. Eso es casi que un problema de salud pública, el amor, ¿sí? Si el 50% de la gente consulta es mucho sufrimiento, ¿por qué? Porque pensamos que el amor es para toda la vida y juramos que el amor es para toda la vida. Yo te voy a amar toda la vida, pero es que yo no puedo jurar sobre una emoción, no tengo tanto control de amarte para toda la vida. Puedo jurar y comprometerme en que te voy a respetar, puedo comprometerme en que no te voy a hacer daño intencionalmente. Entonces, nos vamos con el mito de que el amor todo lo puede. Entonces, elegimos mal. Esa es la principal causa. Esas son las investigaciones. Eligen mal. ¿Por qué? Porque saben que la persona no es compatible. La gente tiene que tener un acuerdo sobre lo fundamental para estar con alguien. Tú no le tienes que explicar el chiste a una pareja. ¿Sí? De hecho, si le explican el chiste, yo a veces le digo medio en broma, medio en serio, búsquense en un abogado urgente, ¿no? Y explicar el chiste que te indignen las mismas cosas, ser amigo de la persona, pero al mismo tiempo desearla como un postre y al mismo tiempo tener ágape, que es cuidado. Y el cuidado del otro, y el cuidado de uno. Si tu dolor no me duele y tu alegría no me alegra, pues entonces estoy lejos, muy lejos de ti. Para la gente que está escuchando, nunca he visto a una persona que tenga problemas en el amor que no lo resuelva, ya sea yéndose y creando una nueva vida o estando ahí resolviendo. No es lo mismo un error que un fracaso. Te equivocas en el amor pero no fracasas en el amor. ¿Qué tal? Lo último me parece brutal. Buena frase. No es lo mismo error que fracaso. No es lo mismo error que fracaso. Es como dejo mi relación pero orgullosa de la relación que he tenido y súper contenta a decir madre mía la que he cagado en un momento con esta persona. Y él da esa pista. Si lo que estamos midiendo es que la relación que dure toda la vida es la que funciona y la que no, no, ahí interpreto las cosas como fracaso. Pero si entendemos que las relaciones pueden tener una duración y eso no quiere. De hecho, conocemos parejas que siguen juntas y que es un desastre. Jolín, yo veo abuelitos que van de la mano y dices tú madre mía, qué mono. Sí, ese es un gran misterio. Tenemos varios misterios. Existen los fantasmas. No, uno de los misterios es hay gente que lleva toda la vida junta y es feliz y sigue enamorada. Claro, no nos aguantamos pero yo creo que es por la sociedad que hemos creado que todo nos cansa. En plan, ahora, por ejemplo, en la moda o en las cosas de casa todo es muy barato y todo lo queremos cambiar. Nos cansa todo enseguida y lo mismo nos está pasando con las relaciones. Queremos todo el rato una evolución continua y un cambio continuo. ¿Y esto a ti qué te parece? Me parece... Eso también. Es como una contradictoria en mi cabeza. Como que yo también quiero esos cambios pero digo, joder, con lo bonito queda también. Queda antes, ¿no? Sí. Qué maravilla porque tú estás hablando de algo que hablamos mucho ahora cuando hablamos de relaciones de pareja y de lo que llamamos la diferencia entre sujeto y objeto. Nosotros tenemos dos modos en el cerebro. Podemos tratar... O sea, tenemos un modo para funcionar con sujetos y un modo para funcionar con objetos. ¿Vale? Los sujetos, por definición, son únicos, perduran en el tiempo y tienen necesidades y deseos. Y los objetos son intercambiables entre sí, no son únicos para nada. ¿Vale? Su sentido es hasta qué punto cubre mi necesidad o no. ¿Vale? Y eso es lo que define el objeto y yo puedo, evidentemente, aparte de ahí, no preocuparme porque no tienen necesidades ni deseos. Bueno, lo llamativo de esto es que nosotros podemos tratar a objetos como si fuesen sujetos y a sujetos como si fuesen objetos. Yo puedo tener una chaqueta de mi abuelo que le tengo un cariño tremendo y se vuelve única. Y esa chaqueta ya es. No la puedo cambiar por nada. No sé si me seguís, ¿no? Y ahí voy a establecer un vínculo. Y a la vez, yo puedo relacionarme con gente que en el fondo yo no me vincule porque lo que vuelve único es el vínculo. Entonces, si yo no me vinculo, las personas son intercambiables. Tinder y todo este tipo de cosas son fabulosas. Me parecen fabulosas porque son una ventana para conocer gente y me parece genial. Pero sí es cierto que pueden estar induciendo esto de sopesar personas casi como si fuesen objetos, ¿no? Las redes sociales. Instagram, Vamos contra las redes sociales, vamos a cargarnoslas, ¿no? Totalmente. Es un bombardeo de información constante que es una locura. Sí. Pero que está bien. Si se saben utilizar, yo creo que está bien. Entonces no nos las cargamos, no me queda claro. Yo creo que no. Yo no me las cargaría. Si hay que regularlas, se regulan. ¿Vosotros utilizáis las redes sociales para ligar? No, para ligar no. Para ligar. ¿Tú? Me da miedo porque digo un loco y me toca un loco y me toca un loco? Yo creo que en algún momento alguna típica reacción de Instagram si eso se considera ligar. Yo sí las he utilizado y yo, por ejemplo, conocía a mi antigua pareja a través de las redes y yo creo que tiene una parte positiva, pese a que ahora ya no las utilizaría porque me he dado cuenta que no son para mí, pero yo en su momento, por ejemplo, pues en mi contexto específico pues no había nadie gay y yo era el único gay y no conocía a nadie. Entonces, a mí las redes sociales me han ayudado, pero por otro lado, es verdad que cuando tú vas, cuando tú haces esto por redes sociales, sabes a lo que vas. Paradójicamente, al contrario que piensan muchos padres, a veces una ventana es más segura, ¿vale? Porque si ves algo que no, con cortar la comunicación vale, cosa que en la vida real es mucho más complicado. O sea, si es alguien que estás conociendo en, no sé, en donde estudias, bastante más complicado esa separación. Con mi pareja actual ligué por Instagram, de hecho, un fueguito que me mandó. No es el sitio donde más me gusta ligar. Estuve un mes una red de estas, una app de citas. Tampoco me gustó especialmente. He tenido más relaciones por redes sociales de conocer a una persona a través de una pantalla. Ha sido todo muy falso y he dado una imagen mía que es toda la perfección y me sentía muy cuestionada. Al final nunca sabes con quién estás hablando. A lo mejor me estáis diciendo que es Martín de 21 años y resulta que es Pepe de 80. Llegado a este punto, me gustaría compartir otra vez unas frases con vosotros, con vosotras y que me digáis si estáis de acuerdo o no con esta frase. ¿Vale? Una relación sana es una relación en la que no hay conflictos. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Totalmente falsísimo. Una relación nunca va a ser lineal. ¿El qué, perdón? Una relación nunca va a ser lineal. Jamás. Tener sus momentos de más pasión, de menos, de desacuerdo, de discusión, pero creo que al final lo bonito es saber entenderse y solucionarlo y darle la importancia que tiene a los problemas. Saber resolver los conflictos. Claro, genial. Y la comunicación ante todo. La comunicación, qué bueno. Cuando la conviertes en insana es cuando no tratas cosas que te están ahí escociendo. Totalmente. Porque si en vez de hablar las cosas, las rumías, pues las vas a sobredimensionar y no... O sea, a lo mejor haces de una cosa mala, una cosa terrible, cuando si la pones sobre la mesa, pues a lo mejor la solucionas o a lo mejor dices adiós. Cuando discutís con una pareja estás empezando como que las discusiones al principio son mucho peores de lo que acaban siendo. O sea, como que vas aprendiendo a discutir de una manera más sana. Si los conflictos, tener conflictos o no, no distingue una pareja sana de la que no, ¿qué distingue a una pareja sana de la que no? Y un elemento es saber afrontar bien esos conflictos. Saber hacer... O sea, expresar discrepancia de una manera en la que eso acabe siendo de una forma constructiva. Si tú ves cosas y te las callas siempre vas a tener un rumbo en la cabeza que te va a impedir ser tú y estar a gusto. Entonces, cuando tú comunicas lo que te pasa, siempre, de buenas maneras, vas a hacer que tu relación suba. Vale. Pero mira, súper importante aquí, cuando comunicas algo, primero es elegir bien el momento. También. No abordar en cualquier... Porque hay gente que está todo el rato comunicando. Hostia, y todo el rato comunicando y ahora mismo no estoy para que comuniquemos. Elegir bien el momento. Elegir el estado mental. No es lo mismo hacerlo desde una posición constructiva en la que yo me veo como parte del problema y en la que voy a enfocar cuáles son las soluciones a que yo me vea como víctima y lo que voy a hacer es señalar lo que no va. Como si yo empiezo diciendo es que tú siempre me estás diciendo y a lo que diga detrás la comunicación va a ir mal. De hecho, hay cuatro palabras que decimos que hay que evitar todo, siempre, nunca, nada. Estas cuatro palabras son generalizaciones y generalmente llevan a que el conflicto se aumente. ¿Qué iba a decir algo? No, como que es muy difícil el momento ponerse calmado porque de repente si eres una persona que te enciendes que como que te comes eso y como que te vas a otra habitación a pegarle el puñetazo a la pared, en plan como que a veces tienes que pegar un grito. Cuando tú te desregulas, lo llamamos así técnicamente, ¿qué haces cuando te desregulas? No es lo mismo que tú pegues un grito que tampoco sea a que tú te pongas encima del otro, ¿sabes? O insultes o digas tal, ya. Pero yo diría que un gran trabajo que podemos hacer todos universalmente es aprender a manejar nuestro estado de ánimo porque en la medida en que yo maneje mi estado de ánimo yo podré relacionarme con el otro desde ese estado. Hay que ser Buda para eso. No, Buda no. Hay que ser Buda para raparse la cabeza e irse al Himalaya a meditar. Es bastante más complicado. Entiéndeme, o sea que es un proceso larguísimo eso. Sí, dura toda la vida, de hecho. Me gustaría ahora introduciros un vídeo de Silvia Congos, que es también psicóloga y especialista en autoestima y dependencia emocional. Vamos a escucharla y a ver qué se ocurre viendo el vídeo. Lo que sería la dependencia emocional, que es lo que nos ocurre cuando estamos en relaciones en las que hay dependencia, yo siempre la defino como la incapacidad de cortar una relación en aquellos casos en los que todos siempre deberíamos cortarla. Yo lo trabajo normalmente desde la relación de pareja y es como la persona que siente o tiene dependencia lo que siente es ya lo veo, que esa persona no es la persona que yo quisiera a mi lado, que no soy feliz, pero no soy capaz, no puedo cortar. Yo hago talleres de autoestima y de relaciones tóxicas y un taller de fin de semana había un grupo que ellos me empiezan a contar casos o situaciones que viven. Claro, Silvia, pero es que yo estoy con un chico que me dice que me quiere pero que necesita un tiempo porque claro, tal, y yo le digo pues si necesita tiempo es que no te quiere, ya está, punto, final. Porque si te quisiera estaría contigo y uno necesita pensar si quiere estar contigo y dónde vamos a parar. Porque mucha gente lo dice en todo orgulloso, sí, nos hemos dado tiempo. Claro, ¿qué somos durante ese tiempo? Porque el que pide tiempo normalmente está por ahí viviendo la vida y le dice no, pero no estás con... No, no, nos hemos dado tiempo, por eso hago lo que quiero, lo que me da la gana. O cuando te dicen me encantas pero ahora en este momento no tengo problemas, tengo que resolver cosas, tal, pues no. Es como que pusieras un no delante, no me encantas, no me gustas y no nada. Porque si no, de nuevo, nos autoengañamos porque tendemos a creer lo que nos gustaría que nos estuvieran diciendo. Entonces, cuando dicen me gustas mucho pero, a ti el pero te da igual lo que venga después. Es que me ha dicho que le gusto. Entonces, no está todo perdido, hay posibilidades, ya, pero resulta que se ha ido. Y cuanto antes lo asumas, antes podrás seguir con tu vida. Igual que con las personas que dicen que tienen miedo al compromiso o esas cosas de no eres tú, soy yo, claro, debemos ser capaces de identificar estas situaciones para que podamos decidir qué es lo que queremos hacer y enfrentarnos hacia salir de esa relación aunque nos cueste. ¿Qué tal? Pablo dice que no. No estoy de acuerdo. Marta. A veces no sabemos lo que queremos. O sea, es lo que yo pienso. Y a veces te puedes meter en una relación de pareja pero no sabes por qué te han metido. O sea, te han metido porque estás llenando un vacío. A mí yo estuve en una relación y yo llego a un punto que no sabía entender lo que sentía. O sea, es muy difícil. Muchas veces tienes muchas otras cosas en las que pensar y no eres capaz de gestionar tú mismo lo que sientes. Para mí es esencial a veces ser capaz de decir antes de hacerte daño, antes de eso, comunicar lo que decíamos. Antes de que pase algo, darte un tiempo porque yo quiero entenderme. A veces tomarse un tiempo es totalmente razonable. Exacto. Y necesito parar y no tiene que ser todo. Había un poeta Teodoro Adorno que decía que Walt Disney era el hombre más peligroso del mundo porque nos vende esa idea de todo tiene que ser fantástico. Y tú lo que estás diciendo es que las relaciones reales a veces no son tan fantásticas y yo posiblemente necesito parar. O sea, a veces pedir tiempo puede ser algo totalmente razonable. Es que cuando tienes una relación tu vida no es solo esa relación sino que tal vez tengas problemas en otros ámbitos de tu vida y crisis y tal, no puedas abarcar todo y necesites como tomarte un tiempo con la relación porque no estás en condiciones de cuidarla a tope. Necesito tomar distancia pues ya sea para cosas de mi vida, ya sea para ver la relación con perspectiva. Cuando tú eres sincero como contigo mismo luego lo eres con la otra persona y yo realmente si alguien no me quiere lo mejor es que me dejen porque así yo tengo la oportunidad de estar con alguien que realmente me quiera. Y si me dicen que necesita un tiempo que sea verdad que necesita un tiempo. Lo de darse un tiempo es dejar a la otra persona en el clavo ardiendo de en un futuro querrá volver conmigo y es que eso no suele pasar en realidad. Como si nos damos un tiempo, ¿cuánto tiempo? Después, ¿qué va a pasar? Necesito más información porque si no me dejas en un estado de ansiedad del copo. Que si he dependido de otra persona, sí, yo he notado alguna dependencia. En algún momento pues sí que he dependido de mi pareja. Sí que ha habido especialmente una relación bastante jodida en la que esa dependencia existía. Alguna vez he sentido que dependía demasiado de la otra persona. El hecho de estar con ese alguien era como demasiado de vida o muerte para mí. La dependencia emocional y las relaciones tóxicas son algo que están súper a la orden del día. Solo pensábamos que esto se iba a acabar. O sea, la generación anterior pensábamos que en la generación siguiente ya esto se iba a resolver. Las cifras que nos encontramos son verdaderamente escalofriantes y aterradoras. Os cuento algunas de ellas. El 80% de los adolescentes y esto es un estudio realizado entre niños y niñas de 14 y 19 años afirma haber conocido algún acto de violencia en parejas de gente de su edad. ¿Vale? El control, sobre todo el control desde el móvil, que es una manera de controlar, se ha vuelto súper habitual. En esa misma encuesta se encontraba que el 62,9% de las chicas y el 58, no sé cuánto de los chicos controlaban a sus parejas. ¿Vale? Y un 28% de los jóvenes decían haber conocido a alguien que había agredido o pegado a su pareja estando en esa relación. ¿Qué me podéis contar vosotros desde dentro de esta investigación que es del Centro Reina Sofía, que es la que hace esta investigación con una N bastante alta, con dos mil y pico niños? ¿Qué tenéis que decirme? Eres tan inseguro que aceptas todo por tener a esa persona y al final te agobias porque dices ¡Joé! Y es que si ahora la dejo y no encuentro a nadie y es que me voy a quedar solo y es que me voy a... Y te entras en una continua ansiedad. En la persona que ejerce el control, el control se ejerce porque tengo miedo. ¿Vale? ¿De qué tengo miedo? Tengo miedo de relacionarme de igual a igual con la otra persona porque si yo me relaciono de igual a igual yo decía antes que la diferencia entre sujeto y objeto tiene que ver con que el sujeto tiene necesidad y deseos propios. si yo me relaciono de igual a igual tú puedes dejarme, tú puedes decidir no estar conmigo, tú puedes decir mil cosas y eso es lo que yo no tolero. O sea, realmente la persona que se coloca en la posición dominante realmente es una persona tremendamente insegura además y desde esa inseguridad es desde la que ejerce el control. mientras más inseguro más control va a ejercer. ¿Vale? Y a veces ese control puede ser muy explícito y a veces no. De hecho, nosotros hablamos de tres grandes tipos, tres grandes grupos de personas que pueden ejercer el rol dominante. Personas que son dominantes agresivas, que son obviamente dominantes, gente que es explícitamente agresiva, como salgas con esa falda, yo que sé, lo que sea. Gente que es dominante, pero agresiva o pasiva, gente que parece que no domina, pero domina, ¿vale? Pues no, no, claro, cariño, tú puedes hacer lo que tú quieras, claro, vete, sí, pero bueno, ya sabes que este fin de semana me quedo solo en mi casa, mis padres no están y esto repetitivamente hasta que al final tú no sales. Es una estrategia también de control, pero muy agresiva o pasiva, no explícita. Y hay aún una tercera, menos explícita todavía, que son personas que son tremendamente cuidadoras, en principio te están cuidando, pero ese cuidado realmente te está castrando, o sea, realmente lo que están haciendo es que tú pases a depender de ellos, pases a depender de ellas y que pierdas el control. Que yo en mi caso tuve, o sea, yo, bueno, como he dicho antes, cuando empiezo una relación siempre quiero que sea para siempre, pues lo intento, y mi primera pareja sí que fue, bueno, yo tuve malos. ¿Fue para siempre? No, no fue para siempre, pero sí sufrí violencia de género con él, fue horrible y yo en ese momento yo no veía, o sea, de hecho, a mí me preguntaban y yo decía que no, evidentemente, y de hecho, cuando yo lo dejé tampoco lo veía, yo quería volver con esa persona porque yo le necesitaba. Mi chico actual es cero, 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 celoso, o sea, nada, todo lo que yo decido me apoya, si a mí me hace feliz para adelante, me anima a que yo siga con, a lo mejor, si digo, y esto, pues, entonces, a día de hoy y con estas dos perspectivas sí que sigo en la misma línea de que si empiezo quiero que sea para siempre, pero sí que he aprendido a ver lo que no va a ser para siempre. ¿Qué te hubiese ayudado, Andrea, en aquel momento? A mí la verdad lo que me ayudó para dar el paso iba a sonar súper chorrada, fue un programa de la tele en el que vi, bueno, era un programa en el que normalmente salían las chicas hablando de lo que había pasado y en ese programa no salía la chica y yo decía, jolín, pues no sale la chica y al final dijeron pues que la había matado y tal y claro, de repente como que me asusté mucho y bueno, la mañana siguiente yo había quedado con él, fue un caos. Bueno, yo quedé con él y pues empezó un episodio súper feo y me asusté de verdad, o sea, lo que hasta ahora sí habían sido también episodios feos, que en ese momento tienen miedo, pero luego a Toro Pasa dices tú, bueno, ya está. Empecé, entré en pánico y fue el paso, pero a lo mejor yo si no hubiese visto... Ese programa, fíjate. No hubiese parado porque yo no lo veía de verdad, o sea, a mí cuando me preguntaban yo decía que no, pero yo no decía que no por tapar, es que para mí era un no rotundo. Esta es la dependencia que creo que todo el mundo tiene que, en algún momento de su vida, sobre todo las chicas, que también se dan chicos, por supuesto, creo que nos tienen que explicar a gestionar lo que es el amor de la dependencia. Muchas gracias por compartir todo esto y también esto que dices, cómo incluso ese tipo de experiencias se puede aprender, porque seguramente parte de lo que tienes en tu relación ahora tiene que ver con haber vivido esas situaciones y haber aprendido de ellas y haber crecido de ellas. No es la primera vez que escucho una historia así, muchísima rabia y coraje de que esto siga pasando y de que nos traten así a las mujeres. Se te hiela la sangre cuando escuchas algo así. Es algo que, aunque no haya sido exactamente igual, hemos vivido muchas chicas. Durante toda esa violencia de género, que la propia persona no se dé cuenta de que está sufriendo eso y al abrir los ojos decir, joder, he perdido dos años de mi vida en algo que solo me ha restado. Sí que he tenido experiencias de amigos y amigas que en sus relaciones pues ha habido a lo mejor episodios de violencia y como que nos ha costado mucho tomar la decisión a lo mejor, sobre todo a la persona agredida de mismamente ir ella a la policía a denunciarlo. Vamos a ver otro vídeo de Helen Fisher, esta vez, igual os suena tan bien. Es bióloga, antropóloga, investigadora famosa a nivel mundial, temas relacionados sobre el amor, tiene varios libros y, bueno, vamos a ver qué nos tiene que contar. Ya hablamos ahora, ¿vale? El amor a primera vista es muy fácil de explicar. Sabes, mis colegas y yo hemos sometido a más de 100 personas a escáneres cerebrales mediante resonancia magnética y descubrimos que es una ruta muy primitiva que atraviesa el cerebro. Está justo al lado de las fábricas que provocan la sed y el hambre. La sed y el hambre te mantienen vivo hoy. El amor romántico te impulsa a formar una relación y colocar tu ADN en el mañana. Lo denominamos un mecanismo de supervivencia y se puede activar de forma instantánea. Al igual que el miedo se activa de repente, el amor romántico se puede activar al instante. Esta región cerebral, justo detrás de la frente, rige la toma de decisiones, la planificación. La actividad en esas regiones se desconecta para que puedas obviar todo tipo de cosas sobre esa persona. El amor puede ser cierto. porque esos centros cerebrales se desactivan y no dicen espera un segundo, está casado o un momento, vive en otro país, no va a volver, será un amor de verano. Superas esas alertas cerebrales diciendo oh, qué mono, qué gracioso, qué majo, qué bien besa. Lo que descubrimos en nuestros datos cuando pusimos en el escáner a gente que se acababa de enamorar es que es fácil ver el circuito cerebral del amor romántico. Sin embargo, la región cerebral relacionada con la sensación de apego, de cariño, no se activaba en absoluto, solo después de varios meses, normalmente en los 17, que es cuando de verdad conoces a alguien, te transmite seguridad, confías en esa persona, la respetas y te respeta, te hace reír, hacéis cosas juntos, es cuando empiezas a sentir esa conexión cósmica y es cuando crece el vínculo del apego. Así que el amor romántico es fácil de explicar, ¡boom!, puedes enamorarte locamente de alguien sin sentir apego profundo. ¿Qué? ¿Qué os parece? Muy biológico, no. Creo que hay... Hablar del amor solamente a lo biológico, en el enfoque biológico, no. También tiene muchísima parte social. Sí, pero a la vez tendemos muchas veces a hablar solo de la parte social, ¿no? Y es importante también saber que realmente hay una cosa biológica, unas neuronas así conectándose y haciendo cosas raras que como que se puede ver en un escáner, ¿sabes? Es decir, es que esta persona está enamorada, que no es una fantasía una cosa que te has inventado tú, sino que tu cerebro está teniendo reacciones químicas real. ¿Qué es el enamoramiento? Vale, os digo frases, ¿no? De personas famosas. Freud la llamaba la neurosis transferencial. Neurosis no es nada bueno en el lenguaje frecuente. Ortega la llamaba la imbecilidad mental transitoria. Menos mal, es imbecilidad mental, pero menos mal que es transitoria. Se nos va a pasar. ¿Vale? El enamoramiento es una etapa que se caracteriza porque tenemos un disparo de una serie de neurotransmisiones del cerebro, dopamina, etcétera, que nos hacen tergiversar la realidad. Nos hacen idealizar, nos hacen volvernos obsesivos, nos hacen necesitar muchísimo algo. Es un estado de irrealidad. Sabéis que hasta hace muy poco las parejas no se formaban por el enamoramiento. En la mayoría de las culturas que conocemos las parejas se formaban por elección, no por enamoramiento. De hecho, el enamoramiento era algo muy peligroso. Todas las culturas tienen un cuento que contarle a los jóvenes que les explica lo terrible que es el enamoramiento. ¿Sabéis cuál es el de nuestra cultura? Romeo y Julieta. Se enamoran y ¿qué ocurre? Muere hasta el apuntador. Y en los últimos diez años no solo se ha vuelto la base de la formación de pareja, sino se ha vuelto la base de la formación y el mantenimiento. Esto ha sido un cambio llamativo. Ahora, en el momento que ya no me siento mariposa en el estómago, como que la relación... Fijaros, por un lado, el peso que ha tomado el enamoramiento. Y, sin embargo, estamos diciendo que es un estado en el que uno no está pensando con claridad. Uno está transitoriamente imbécil. Otra frase que tenemos nosotros los profesionales es la pareja empieza cuando el enamoramiento acaba. Para mí no es lo mismo. O sea, para mí esa pasión en el mundo de Yuppie no es el enamoramiento. Para mí eso es la pasión, ¿no? Pero yo creo que sí que sigues enamorado. Pasas a amar. No, no. Pero yo creo que eso de uy, qué bonito, porque es verdad, a mí también me ha pasado, eso para mí es pasión. Y luego ya viene lo que queda, que es más cariño, es más estabilidad. La ilusión, que eso es lo que nos deberíamos esforzar por mantener siempre latente, que decir, bueno, ya no vivo cada día con la ansiedad, obsesionada y pensando 24 horas en esta persona porque ya estoy un poco más tranquila. Sabemos que la sensación de enamoramiento tiene una duración. Sabemos que difícilmente dura más de dos años, tres, casi, casi imposible. El cerebro no puede seguir produciendo la bioquímica que lo mantiene. Y sabemos también que las relaciones más estables, eso que ella ha llamado en el vídeo el vínculo de apego, requiere tiempo. Y ella cita ahí, en el vídeo, 17 meses. Y estas son las dos cosas que hablábamos, el enamoramiento versus el amor versus el vínculo más profundo y cómo hasta cierto punto ambas están ahí un poquito en contradicción. Casi parecería que una sucede a la otra, ¿no? A mí sí me gustaría tener una relación de pareja para toda la vida. Me gustaría tenerla, no. Sí, ¿por qué no? Sí me gustaría tener una pareja para toda la vida. No sé si en el momento en el que estoy ahora, pues porque soy joven y tal, pero en un futuro sí que molaría. Suena muy antiguo, ¿no? Pero no empiezo una relación si no considero que va a ser para toda la vida. Yo creo que también lo que nos engancha es, o sea, nos engancha la novedad, pero también nos engancha seducir, ¿sabes? Porque lo que pasa es que seducir es como fingir. Es más adictivo estar vendiéndole el caramelito a quien vas pillando que dejar que una persona vea tus vergüenzas. Pero nos gusta gustar porque somos la generación de la baja autoestima. Bueno, a casi todo el mundo le gusta gustar, casi toda la generación. Sí, pero yo creo que somos muy adictos a eso y yo lo veo también mucho en lo que hemos hablado antes de ligar por Instagram. Sinceramente, en mi experiencia ha sido casi siempre por subirte un poco la autoestima, no porque quieras nada con esa persona. Sentir que a los demás les das morbo. Es que normal que nos encante gustar porque vivimos en un mundo en el que todo el mundo es guapísimo, todo el mundo en las redes sociales nos venden imágenes que dices, joder, quiero llegar a ser como esta persona al que todos, por ejemplo, los niños de mi clase la admiran. Pues tú te sientes rebajada y quieres llegar a eso y es como que nos obligan a sentirnos mejor conmigo mismos porque tenemos modelos por todos lados. Os diré que hay dos elementos que hacen que nos guste mucho seducir. Uno es gustar y uno es porque de alguna manera nos creemos en parte eso que estamos siendo en ese momento y ahí es muy importante la distancia que hay entre lo que estoy mostrando y lo que soy. Puede haber gente que efectivamente solo esté mostrando la mejor parte de sí mismo, evidentemente, lo que llamamos el yo bueno, eso lo llamamos el yo bueno, todo lo que nos gusta enseñar, yo bueno, todo lo que escondemos, yo malo, os podéis imaginar, las cosas que escondemos y no queremos que se vean. Pero por otro lado nos llegamos a creer y entonces la idea es que no haya mucha distancia, o sea, que no sea una cosa radicalmente distinta. Me gustaría que viésemos otro vídeo de Tamara Tenenbaum, ella es autora de un libro que se llama El fin del amor, filósofa, escritora y creo que tiene mucho que contarnos justo en este momento donde estamos hablando de estas dos fases. Yo creo que la monogamia hoy es algo que está entera de juicio, pero mucho más en la teoría que en la práctica, en el sentido de que todos estamos a favor, bueno, quien quiera tener una relación abierta que la tenga, ya casi nadie piensa que eso es inmoral en las generaciones más jóvenes, digo, pero de ahí a animarse a hacerlo, bueno, es otra cosa, porque ahí también hay un miedo de que la falta de monogamia implique la falta de compromiso, que es un miedo que todavía no es tan fácil de superar, como que, por ejemplo, cuando yo le propongo a un muchacho o a una muchacha que quiero tener una relación no monógama, tengo miedo de que interprete que no la quiero, tengo miedo o que esa relación nunca se vuelva suficientemente fuerte y sólida y comprometida porque no hay monogamia, creo que todavía tenemos muchos miedos en relación con eso y preferimos entonces esta idea de sostener una ficción, ¿qué quiero decir? Incluso si no queremos tener una relación monógama y sabemos que no va a funcionar, preferimos tenerla en los papeles, al menos esa es una frase que usamos en Argentina, pero creo que se entiende, preferimos tenerla oficialmente y hacer lo que queramos de manera extraoficial, fuera de los papeles, o sea, la infidelidad. Yo creo que para nosotros como generación la honestidad y la sinceridad son valores muy importantes y sobre todo la igualdad también, que si yo estoy haciendo mis cositas por afuera de la pareja, la otra persona también las haga porque históricamente los varones hacían sus cositas y las mujeres estaban sentadas en sus casas esperando. Yo creo que ninguno de nosotros hoy aceptaría ese tipo de asimetría. Entonces, los invito a preguntarse, ¿qué valor es más importante hoy para ustedes? ¿La monogamia o la honestidad? No, no hay en nada, ¿no? Y además nos ha lanzado una pregunta directamente, ¿qué valor es más importante? ¿La monogamia o la honestidad? Esa pregunta tampoco es justa porque a lo mejor yo soy honesta, o sea, yo por ejemplo en mi caso respeto y me parece bien, oye, el que lo quiere es porque realmente le gusta, ¿no? Si no, no lo haría así y ya está. En el poliamor siempre va a haber una persona que sienta más que otra, siempre, y va a recaer eso en celos y en posibilidades sobre esa persona. ¿Tú crees que no hay ese poliamor equilibrado? Que siempre va a haber uno que está más ahí a regañadientes, Y si lo hay va a durar solo un tiempo. La relación abierta de estar con una persona pero eso, poder enrollarte con gente y tal, yo lo veo factible pero mucho más complicado que la monogamia. Me parece complicarse porque ahí entran, pues eso, aparte de las inseguridades que pueda tener cada uno, pues también a lo mejor una parte de la pareja lo puede estar viviendo a un nivel, pues eso, que se está enrollando con mogollón de gente y la otra no, entonces salen unos celos que ya no son celos porque la otra es más bien envidia. Yo soy súper a favor del poliamor y yo creo que también lo bonito del poliamor es que no tiene que ser todas las relaciones que tengas equidistantes. Cada persona te aporta una cosa entonces es lo bueno de que te permite esto, que no tienes que vivirlo al 100% con una persona para que de verdad seas cómodo. O sea, yo opino que una relación abierta puede ser igual de fácil que una relación cerrada. Si las dos, o sea, si lo habláis antes de tener la relación y tenéis una relación sana, puede ser exactamente igual de fácil. Hablamos de pareja abierta cuando hay una exclusividad afectiva pero no necesariamente sexual y hablamos de poliamor cuando no hay exclusividad afectiva tampoco. O sea, yo me puedo no solo acostar sino enamorar de otras personas. O sea, sería un poco la distinción. Yo creo que sí que es como una situación difícil pero posible. También necesitas un poco de seguridad en ti mismo porque eso es primordial en ese tipo de relaciones y sobre todo si tú marcas las pautas en esa relación abierta o en ese poliamor que es lo que te va a fastidiar más y qué es lo que menos... Yo tengo una pregunta para Pablo. Somos muy complicados los seres humanos, totalmente de acuerdo, como para reducirlo a una única persona y no una persona me aporta todo y por eso buscan otra. ¿Y si se diera el caso de que encuentras todo lo que buscas en esa persona? Pues que si se diera el caso yo personalmente estoy con... O sea, yo en mi relación anterior yo tuve una relación abierta, tuve también una relación abierta a nivel poliamoroso pero yo ni me lié con nadie ni tuve nada con nadie pero era mi concepción de l'amor él podía si le apetecía yo estaba contento con lo que tenía entonces no hacía falta buscar nada. También me gustaría como hacer un comentario sobre las parejas abiertas como lo que más me chirría del concepto rollo que tú puedes enrollarte con gente pero no puedes establecer un vínculo emocional entonces estamos haciendo diferenciaciones entre persona a consumir sexualmente y persona a cuidar entonces yo considero que las relaciones sexuales también tienen que conllevar algo de cuidados y de afecto. El primer elemento del que tenemos que partir es que la relación monógama tradicional no ha traído la felicidad absoluta sabéis que ha sido la forma de unión más frecuente a lo largo de la historia pero hay muchísima gente que está y ha estado en pareja estable monógama y ha sido muy infeliz o sea si ese sistema hubiese dado la felicidad diríamos fuera ya no se busca nada más entonces de entrada yo creo que el que se esté y quizás esta generación más se esté explorando un poco más allá como exploración me parece que es algo que tiene sentido es decir oye lo que tenemos falla un montón vamos a ver si hay alguna otra estructura sí que hay que tener en cuenta que cuando exploramos cuando entramos en terreno desconocido todo es más arriesgado claro esto es así porque estamos entrando en zonas nuevas y ahí es esencial un poco lo que planteaba y no Victoria que lo que hay que hacer es ser muy honestos muy claros y desde ahí progresar minimizar los riesgos yo no me veo capaz de mantener una relación abierta ni tengo ganas la verdad siempre he tenido relaciones abiertas o casi siempre me parece como la mejor manera de compartir la vida con alguien yo creo que sí hace un tiempo también estaba seguro de una relación abierta y luego por la propia experiencia me he dado cuenta que es algo que no lo llevo bien no me parece algo descabellado y si mi pareja me lo propusiese pues me lo podría pensar yo lo podría uff qué dolor de cabeza me encantaría que veésemos el vídeo de Pera Estupiña que es bioquímico de formación científico y que da una visión pues bueno desde donde la observa como investigador una visión científica sobre todo esto ¿me chale un vistazo? bueno la ciencia ofrece una mirada más profunda al cómo funcionan las cosas qué ocurre en nuestro cerebro en nuestros músculos en nuestro entorno cuando nos gusta alguien cuando tenemos una acción cuando tenemos unas preferencias determinadas mi visión es que los adolescentes de ahora no son tan diferentes de los adolescentes de antes lo que ha cambiado es el entorno ahora dicen no, no la monogamia está pasada de moda o tenemos que experimentar pero habrá un momento que se enamorarán y el cerebro les traicionará y dirán no, no, no yo quiero estar con esta persona y que esta no esté con nadie más y es porque somos primates y como primates sí que tenemos una tendencia a la monogamia a ser infieles y a no querer que nuestra pareja lo sean entonces somos monógamos infieles y desconfiados bueno monógamos infieles y desconfiados acaba de dejarnos eso yo estoy totalmente de acuerdo yo estoy súper súper en contra de la infidelidad en una pareja tiene que haber respeto verdad y reciprocidad o sea a mí me parece perfecto que una persona haya parejas abiertas y ellos lo que ellos tengan en su relación ellos entiendan oye yo me lio con esta persona hago esto perfecto eso no me parece una infidelidad pero si tú tienes un vínculo y es un pequeño acuerdo que habéis como firmado o sin nada serio joder hay que mantenerlo hay que cuidarlo yo creo que si una persona te quiere de verdad no te es infiel o sea es lo que yo pienso si te quiere de verdad siempre estará pensando en ti o sea no puede ponerte los cuernos o puede hacerte algo que te moleste demasiado hasta qué punto de salido tienes que estar para no te lo juro para destrozar una relación que a lo mejor lleva existiendo años y que has estado construyendo con una persona por echar un polvo una noche si dejar de hacer algo en un momento dado era necesariamente reprimirse pues o sea tú tienes como que discernir entre lo que es un instinto digamos y lo que es promiscuidad vacía porque es que hay veces que a lo mejor teniendo una pareja a la que amas increíble te atrae a alguien y le quieres besar y algo así pero si te paras a pensar dices ay si es que ni siquiera me apetece no creo tampoco que sea como tener que reprimirte para mí es más bien tomar una elección como haces todos los días y decidir si te compensa más estropear lo que tienes con tu persona o pues irte por el otro lado sí yo sí creo que podría perdonar una infidelidad creo que sería muy complicado que yo perdonase una infidelidad hombre se cometen errores somos humanos todos además a nuestra edad siempre que estamos intentando explorar nuevas cosas meter la pata es inevitable hay un psicólogo norteamericano que dice que por tanto nosotros podemos hablar de tres tipos de infidelidades nos vamos a quedar con dos la infidelidad sexual y la infidelidad afectiva creo que todos la entendemos la infidelidad afectiva que mi pareja esté encantado pase mucho tiempo con le encante ver a una persona con la que no se ha acostado infidelidad sexual que se acueste con una persona con la que no bueno en principio no tiene ese nivel de vínculo afectivo yo pienso que como la infidelidad afectiva es algo que no puedes controlar en sí en plan que te empiece a gustar una persona es algo que viene de dentro y es joder es que me está empezando a traer ahí sí que creo que dentro de esa infidelidad lo lógico sería que te dejen y bueno dentro de eso tienes que ser eso pienso que la infidelidad sexual hay un componente que tú estás siendo consciente de que ostras estás haciendo daño a otra persona pero porque te das por hecho que cuando hay infidelidad sexual también la hay afectiva ¿no? no porque pienso que cuando hay sexo toma esa decisión estás tomando toda esa decisión eso es yo es que prefiero que me hagan algo que pueda perdonar porque como lo otro no lo puedo controlar pues va a ser como si es que si te estás pillando de otra persona aquí ya es que ni pincha ni corto sin embargo prefieres la sexual porque lo puedo perdonar si la has cagado no pensando en mí pero tengo yo o sea la pelota está en mi tejado en el sentido de te perdono y seguimos o nasty pues te veo arrepentido prefiero tener yo la capacidad de perdonar antes que decir y preferiríais que os lo contasen ¿no? o creéis aquello de ojos que no ven entonces deja de ser una infidelidad yo prefiero que no esta pregunta la hacíamos hace unos años todavía si la hacemos con personas de 50 años para arriba nos solemos encontrar que aproximadamente entre un 70 y un 80% de los hombres dicen que prefieren que su estamos hablando de relaciones heterosexuales que su pareja que su mujer le sea infiel afectiva pero no sexualmente y las mujeres suelen preferir lo contrario prefieren que su pareja le sea sexualmente infiel pero no afectivamente preferiría que me fuesen infiel sexualmente que afectivamente porque sería yo no le estoy dando al final lo que lo que él necesita o lo que esa persona necesita y eso a mí me destruye un poco como persona esto es lo que no hay que hacer jamás en una ruptura echarse la culpa buscar razones en el otro más yo menos porque esto no tiene nada que ver pero nuestra cabeza nos lo crea claro pero nos tenemos que recordar que los seres humanos somos únicos e incomparables los seres humanos no somos comparables encontrar a otra persona que sí que valore eso que con quien estabas no lo has oído valorar claro igual lo que se compara son objetos no personas me parece peor reprimir una emoción un sentimiento que un impulso sexual ¿sabes? pero hasta qué punto ese impulso sexual lo controlas o no hasta el punto de todos los puntos el impulso sexual se controla y no controla decir que no se puede controlar el impulso sexual es un poco heavy si se puede controlar pero que también me parece igual de natural que tú puedas disfrutar también si quieres no es tanto un tema de control yo creo Pablo como que a ti te parece que no hay por qué reprimir eso y a ella le parece que sí yo no he sido infiel porque a mí me parece que es algo que está feo no me gustaría traicionar a la persona a la que quiero yo nunca he sido infiel creo y pongo la mano de fuego que tampoco han sido conmigo si ser infiel se considera dar un beso a otra persona pues sí si he sido infiel los seres humanos somos seres profundamente sociales y somos seres profundamente necesitados de formar vínculos ¿vale? y ese vínculo además es lo que hace que eso se convierta en valioso el momento que nos vinculamos con algo lo hacemos único lo hacemos irrepetible ¿no? y esa es la parte más bonita que tiene el vínculo que es la que nos permite relacionarnos con sujetos lo que pasa es que el vínculo hay que currárselo ¿vale? y en pareja hay que currárselo ¿sí o no? quizás no todavía a vuestra edad pero tarde o temprano os veréis en ese punto en el que tendréis que decidir si decidís no formar una pareja a largo plazo perfectamente válido aceptable respetable o si queréis formar una pareja a largo plazo y una pareja a largo plazo es un curro hay gente que puede decir ¿por qué me lo tengo que currar? si es un curro ¿no? os voy a dar tres razones la primera razón es porque posiblemente nunca se es más feliz que cuando uno está en una relación sana y con vínculo insisto no necesariamente de pareja pero somos seres que funcionamos muy bien en esos vínculos la segunda es que seguramente hay pocas cosas que nos relajen nos descansen más que sentirnos aceptados y queridos con virtudes y defectos ¿vale? y la tercera relación es porque en las relaciones íntimas es donde realmente nos conocemos ¿vale? decía Aristóteles que nos es muy difícil conocernos porque es muy difícil vernos desde fuera ¿no? y también me gustaría dejaros con una frase que a mí me gusta mucho que es amar es desear lo que se tiene antes hablábamos de que el deseo constantemente cambia y no se satisface porque siempre deseamos lo que no tenemos ¿no? bueno pues amar sería lo contrario amar sería precisamente desear lo que tengo por haberlo conocido por haberme vinculado y entonces que eso me siga satisfaciendo el deseo yo siempre pongo el ejemplo de los padres y los hijos ¿no? si yo voy a cualquiera de vuestros padres vuestras madres y les digo mira tengo una exactamente igual que Diego o exactamente igual que Victoria pero mira más guapos genéticamente le hemos quitado las enfermedades CI más alto mucho más cariñoso recogen la habitación antes de irse ayudan a cocinar te lo cambio por el tuyo ¿qué me dirían vuestros padres? que no que no que no yo ya tengo oye este niño me alegro un montón que bueno este niño pero yo quiero yo deseo al que yo tengo bueno os deseo que encontréis relaciones de este tipo relaciones en las que haya personas que os deseen y os quieran por como sois y que vosotros también deseéis y queráis por como sois y que sean relaciones en las que sintáis a la otra persona como lo que somos eres absolutamente único muchas gracias por todo por este maravilloso rato aplausos aplausos a la otra persona a la otra persona Gracias.